Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero, para el campeón, yo te sigo a todas partes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!